Bienvenidos a Dersetel Sports, el anuncio y el nacimiento de la Superliga de Europa sigue retumbando a todos los estamentos del fútbol. En la Liga Premier se habla desde una deducción de los puntos del campeonato hasta de una expulsión de los 6 equipos separatistas compuestos por Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham y Liverpool. Tales medidas o las acciones a que hayan el lugar podrían iniciar su proceso este mismo martes en una reunión de los 14 clubes de la Premier que no integran la Superliga. Curiosamente los 14 clubes tienen suficiente poder por sí mismos para tomar medidas sobre los 6 clubes rebeldes siempre que estén de acuerdo unánimemente. Las reglas de la Premier indican que hay un umbral de 14 clubes que votan a favor para aprobar cualquier cambio importante en la división o las leyes. Por su parte, el segundo equipo de la ciudad de Liverpool, el Everton, ha dicho que estos clubes han estado conspirando y han mostrado falta de respeto por los otros 14 clubes de la Premier League. La fuerte declaración del equipo Blue es la primera palabra oficial de cualquiera de los 14 clubes diciendo El Everton está entristecido y decepcionado de ver propuestas de una liga separatista impulsadas por 6 clubes, 6 clubes empañando la reputación de nuestra liga y el juego, 6 clubes que votan por faltar el respeto a todos los demás clubes con los que se sientan en la mesa de la Premier League, 6 clubes dan por sentado e incluso traicionan a la mayoría de los aficionados al fútbol en nuestro país y más allá, expresó el club Toffee en un comunicado oficial. En caso de que una de las medidas adoptadas sea la deducción de los puntos o la remota expulsión de los clubes de la Premier League, el Everton clasificaría a la Liga de Campeones para la próxima temporada. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto.